Hola, muy buenas tardes para todos. Acá muy bien, con frío, como dijiste vos. Sí, sí, estaba contado. Voy a cerrar un ojo, Juan, el llamado mío temprano, bueno, perdona que te llamé temprano, para hacer ese enganche con el mate para que invitáramos a la gente a ver la entrevista. Juan, primero, siempre saber cómo están ustedes, cómo está la familia, cómo estás tú. ¿Cómo está Guachipato, uno de los pioneros en la vuelta a las prácticas, al trabajo? ¿Distinto a cómo era, pero vuelta al fin y al cabo? Sí, seguro, a ver, lo primordial, obviamente, primero la familia bien, difícil, estamos encerrados, la verdad, ya mucho tiempo acá con los nenes, es medio complicado, pero bueno, lo llevamos de la mejor manera que se puede. Después, obviamente, contento por haber regresado al entrenamiento, si bien de una forma diferente, como bien decís vos, pero bueno, contento de que se pudo volver, ¿no? Juan, decías tú que tienes hijos, que tienes una vida, digamos, que no es solitaria, hay futbolistas más jóvenes, probablemente están más solos, no sé si piensas, tuviste la suerte de, dentro de todo lo malo que es esto, la suerte de estar con los tuyos, ¿cómo has administrado esos tiempos? ¿Cómo lo haces con tus hijos? No sé cuántos hijos tienes con el tema de las clases, con el tema del contacto con los abuelos, todo eso también es tema y va desgastando, va agitando la cabeza. Sí, seguro, es difícil, los nenes, más que nada en este último tiempo por ahí te dicen que están muy aburridos, que se les hace difícil, después con la tarea, y la verdad en eso mi señora tiene una paciencia de oro, porque por ahí el más chiquito que tiene dos todavía no hace clases, ¿no? Pero la nena que hoy justo cumple años, cumple cinco, para ella sí, es complicado. Felicidad entonces a tu hija, ¿cómo se llama tu hija que está de cumpleaños? Mi hija se llama Emma y el más chiquito, Luca. Perfecto. Te aclaramos también la duda, Sánchez Sotelo, apellido, es todo junto, tú tienes otro apellido, digamos. Claro, no, es todo de mi viejo, es todo de mi viejo, Sánchez Sotelo. Sí. Allá no se usa mucho el de la madre, entonces me quedo ese, imagínate si agregaba también el de mi mamá, no termina más. Necesito dos camisetas para... Sí. No, yo, acá, bueno, tú debes conocer a Marcelo Bartichotto, que el apellido es con dos C, con dos T. Cuando pusieron el tema de los apellidos en las camisetas, de verdad, hay una historia ahí, compraron letras autodescidas, le partía como a la altura los riñones la de larga para que ir a toda la vuelta, en el caso Sánchez Sotelo, apellido compuesto. Hablabas de tu papá, un grande que yo creo que lo tuviste que llamar antes de ayer, que estuvo de cumpleaños, Luis Alberto Sánchez Sotelo, ex jugador distinguido en Boca, en Platense, te mandó este saludo, mira. Hola, soy Luis Alberto Sánchez Sotelo, ex jugador de Boca, Platense, la selección juvenil, año 75, y también, por supuesto, soy el papá de Juan Ignacio, de Sánchez Sotelo, jugador de Guachipato. Juan, la verdad, estamos muy contentos con tu carrera deportiva y con este presente que estás llevando en Guachipato, porque te lo mereces y vemos que la gente te aprecia, te quiere, eso te lo ganaste vos, porque luchaste toda la vida para llegar a donde estás y siempre sos un agradecido. También compartimos que Chile es tu lugar en el mundo futbolísticamente, siempre lo hablamos con vos, y siempre recuerdo como anécdota el día que estábamos esperando para que firmes el primer contrato en Racing y no llegaba, no llegaba la noticia hasta que el Cholo Simeone te llamó y firmaste ese contrato y esa fue una de las satisfacciones más grandes que vivimos en familia y realmente te lo mereces y seguí disfrutando con tu familia, con Daniela, con la nena, con Ema, con Luca, porque te mereces eso y mucho más. Y aparte, estás en una institución que te aprecia y te quiere mucho, y eso a vos te hace muy bien. Toda la suerte, hijo, cuídense. La verdad, hermoso saludo, ¿no? Desde el viejo, siempre ahí bancando, muy lindo, la verdad, emocionante. Y con todo lo de, ya lo doy paso al panel, pero con todo lo de, cuéntanos la historia del llamado de Diego Simeone, que estuviste, o sea, te llama él, del otro lado de la línea estaba él, y tu historia con Racing. Sí, a ver, yo con el Cholo recién subí a entrenar, ¿no? Obviamente, más que nada lo dice porque fue con el que subía a practicar en primera división, si bien en esa época no jugaba en primera, pero fue el que me llamó para empezar a ir a primera división, y obviamente, lindo compartir con esos jugadores. Si bien yo era juvenil, es lindo compartir con esa clase de jugadores que son excepcionales. Hola, Juan, ¿cómo estás? Nalas Kazán por acá, te saluda. Primero que todo, feliz cumpleaños para Ema, que sea muy feliz, que tenga una vida larga, próspera, llena de salud, de felicidad, de amor. Muchas gracias. Eso es lo primero. Y también preguntarte por tu padre, que fue un gran futbolista, me imagino que también te dejó alguna influencia. ¿Cómo él es cuando ve tus partidos? ¿Es más crítico? ¿O te dice, sí, lo hiciste todo bien? ¿O es un férreo crítico? Por ejemplo, mi papá es por lejos el hombre más crítico que tengo en mí. Es parecido. Entonces, es parecido al mío. Es parecido al mío, porque sí, la verdad, es muy crítico. Siempre, por ejemplo, me pasaba cuando estaba, una vez me vino a visitar a Córdoba, cuando yo estaba jugando en talleres de Córdoba, y habíamos ganado 2 a 1 y había metido el primer gol. Y viste, contento, todos contentos. Cuando terminó el partido nos fuimos a comer, y en vez de decirme, no, qué buen partido, me dijo, la verdad, el segundo tiempo flojo, muy flojo. Así que, viste siempre, en vez de que sea completa la alegría. Pero bueno, también eso es bueno, porque te da a entender que nunca hay que relajar, sin menos en esto, ¿no? Que el fútbol, en cuanto te relajás, fuiste. Es así. ¿Qué tal, Juan? Te saluda Romina Parraguirre. Y si bien, hoy Guachipato es uno de los equipos que ha vuelto a la cancha, y me gustaría saber qué es lo que más se extraña al momento de volver a la cancha, y quizás tener diferentes protocolos ahora, al momento de entrenar. Sí, además, por suerte, bueno, quiero siempre recalcar el club, la verdad, el esfuerzo que hace, el gran protocolo que tiene, y eso, la verdad, es para resaltarlo. Nosotros, la verdad, tenemos un cuidado muy bueno, en donde, si te lo empiezas a enumerar, son un montón de cosas, pero bueno, es lo que hoy nos permite estar entrenando, ¿no? Después, obviamente, lo que más extraña es el contacto, la definición, quedarte después o el antes del entrenamiento, que era donde más compartís con tus compañeros, y hoy eso, lamentablemente, ya no existe más. Y terminás yendo en auto, te bajás, entrenás, y rápido te vuelves a subir al auto. Y bueno, son las cositas que por ahí, lo que más uno extraña es el vestuario y el estar con los compañeros, que es lo que hace fuerte a los grupos. Sí, Juan, ahí lo escuchamos a tu padre decir, que hace rato te venían diciendo, Chile es tu lugar en el mundo, parece, en el fútbol. Y uno empieza a ver la estadística y pareciera que es así, porque en todos los otros clubes donde has tenido el rendimiento, creo que tu temporada más prolífica fueron 11 goles, en treinta y tantos partidos. Uno empieza a sacar la cuenta, ya en Guachipato llevas 11 en 19. Entonces, ahí uno se da cuenta, sí, en Guachipato la verdad es que le ha ido mucho mejor que en todos los otros lados. ¿Lo sientes así? ¿Te has sentido cómodo? ¿Ha sido una cosa de ambiente? ¿Ha sido una cosa de fútbol, de la liga, digamos? ¿Cómo lo evalúas tú? Sí, mira, yo tuve un paso anterior, como vos decís, en la Serena, donde marqué 11 y después 2 en Copa. Y es un fútbol que yo noto que se juega más, que el argentino, el argentino por ahí es más de fricción. Es un fútbol en donde tenés más situaciones de gol, donde por ahí es más dinámico los ataques. Y la verdad a mí es un fútbol que me encanta y siempre quise volver. Yo la vez que estuve en la Serena, tuve la chance de seguir acá, pero uno por ahí con 23 años me salió la chance de irme a Europa, al Pescara, en Italia, que era Serie B. Y bueno, a veces uno, hoy te lo puedo decir con mi edad, siendo más grande, con más experiencia, lo ideal hubiese sido hacer toda mi carrera acá, porque es un fútbol que se juega bien, que es ordenado, que las instalaciones son de primera. Nosotros, sin ir más lejos, hoy nuestro protocolo permite que cada jugador tenga un vestuario para cambiarse solo y no tenga contacto con los demás en seguridad por este tema de la pandemia. Y esas, la verdad, son cosas que te marca que bien está hoy en día este fútbol. Después, obviamente, cosas para corregir, siempre va a haber, pero bueno, este es un fútbol que me gusta mucho y en donde por ahí el delantero en sí resalta más por la cantidad de situaciones de gol que por ahí genera la dinámica del fútbol chileno. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Marcelo, por acá. Antes de seguir hablando un poco de tu carrera, de tus pasos por Europa, me detengo en la imagen, en lo que vimos de tu papá. Se ve bien, ¿no? Porque leí unas declaraciones tuyas de abril a un diario de Concepción que había sufrido un infarto, que fue difícil, que estabas a distancia, que no puedes viajar. Me imagino que fue un momento durísimo, ¿no? Sí, 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 la verdad que al principio de año por ahí no fue el mejor inicio, debido a que también, además de eso, se complicó la salud de mi señora, que por suerte ya está todo bien, con un problema personal de ella de salud. Y bueno, por ahí me tocaron estas dos cositas a inicio del año, en donde por ahí me tambaleé un poco en la performance, ¿no? Porque todo influye. Y bueno, por suerte después se empezó a acomodar y... Y obviamente, mi viejo estaba por viajar acá y dos días antes, más o menos, terminó internado con un infarto. Y bueno, son cosas que la verdad a uno le influyen y bueno, la verdad hay que agradecer que ya está todo bien, gracias a Dios, y ahora se tiene que seguir cuidando. Así que, bueno, hoy tiene que priorizar sus cuidados y después ya tendrá tiempo para venir. Hasta que terminó el campeonato el año pasado, en octubre, Sánchez Sotelo asomaba como el gran delantero, ¿no? Una de las grandes figuras. ¿Sientes que te afectó eso de tu padre, lo de tu señora, en el inicio de temporada 2020? Sí, sí, y además me afectó en el sentido que situaciones tenía de gol. El tema era que, es más, en el primer partido hay una que me saca de pol con la punta del pie. Sí. Y por ahí, muchas veces, en cuanto uno se acostumbra a hacer muchos goles, en los personales delanteros se enamora de eso y se vuelve a, como le agarra la ansiedad de seguir convirtiendo. Y bueno, gracias a Dios, después de un tiempo que por ahí me costaba convertir, volví a centrarme, a tranquilizarme, y bueno, pude terminar en los últimos siete partidos metiendo tres goles, contándole copas, ¿no? Y bueno, eso la verdad, que bueno. Lamentablemente se paró, pero ya pudimos volver a a lo que uno quiere hacer, que es convertir. Juan, ¿te puedo preguntar de qué equipo eres hincha en Argentina? Dale, Nacho. Perdón. Sí, te puedo preguntar de qué equipo eres hincha, si tienes, ¿eres hincha de algún equipo en Argentina? Sí, sí, soy bostero, pero uno pierde un poco la pasión cuando juega. Siempre me acuerdo que tuve la suerte de meterle gol a Boca jugando en la bombonera y por dentro decía, qué lindo meter gol en esta cancha con toda esta gente, pero bueno, fue en contra, ¿no? ¿No celebraste? Con esta cancha, pero qué lindo hubiese sido, ¿no? Decía en ese marco. Sí, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque en tu historial, bueno, tienes paso por el fútbol rumano, griego, en Racing, donde uno cuando juega a Racing es como por ADN tienes que tenerle mal a Independiente y viceversa, ¿no? Porque hay rivalidad deportiva, estoy hablando. Jugaste en la Serena, donde hay un clásico bien encendido con Coquimbo. Guachipato es un equipo que siempre es más, es como más neutro, un equipo que es una muy buena institución, buen semillero, tiene estadio propio, como que no tiene problemas con nadie, no tiene un gran clásico. Eso tú, en Guachipato ahora, echas de menos, ¿te gustaría tener como una rivalidad más encendida? No, a ver, a mí yo siempre me mentalizo en que cada rival que enfrento, a mí me gusta mucho enfrentar a, bueno, a los grandes, obviamente. Colo Colo, la U, Católica, y eso para mí son los clásicos que me los considero los clásicos, ¿no? En los personales, obviamente tenemos U de Conce o... Sí. Bueno, acá tenemos U de Conce, que bueno, ese es considerado el clásico acá, y bueno, obviamente tratás de ganarlo por una cuestión de honor de la zona. Y tú decías que te gusta enfrentar a los equipos grandes, que eso para ti son un clásico, la U, Colo Colo, la Católica. ¿Te gustaría jugar en uno de ellos? Sí, a ver, obviamente a uno siempre le gusta jugar, pero yo la verdad hoy estoy muy contento acá en Guachipato, siento que estoy en una gran institución. Tuve ahora la suerte de renovar hasta fin de año, y la verdad estoy contento de estar acá. Tengo objetivos por cumplir, quiero seguir jugando Copa, quiero volver a clasificar a la Copa, y eso es lo que trato de transmitir a mis compañeros, a este gran grupo que tiene grandes jugadores, porque si algo hay que reconocer que este equipo está lleno de grandes jugadores, que quieren más, y bueno, eso la verdad, lo bueno que nos potenciamos entre todos para cumplir los objetivos, que bueno, si te pones a analizar el año pasado, nuestro objetivo y desde el primer momento fue clasificar a Copa, lo logramos, y este año el objetivo era otra vez pelear arriba, que en el último tiempo empezamos a repuntar en el campeonato nacional, y pasar de fase en Copa, y bueno, lo pudimos lograr, así que, bueno, son pequeños objetivos que nos vamos proponiendo, y que nos ayudan a estimularnos entre todos para llevar a Guachipuato lo más arriba posible. Juan, y llevándote al pasado, pasaste por Román y también Grecia, ¿cómo fue tu paso? ¿Cómo lo tomas? Ay, Grecia, Grecia me salvó, éramos muchos argentinos, estaba Gonza Bustamante, que ahora está en Magallanes, pero bueno, está en Curicó, en Iquique, Matías Sánchez, Bordagaray, éramos muchos argentinos y se hacía más fácil, porque es difícil, va a ser un equipo en donde por ahí, justo nos agarró la crisis del 2000, fue 2014, que explotó, digamos, Grecia y no pagaban nada, y bueno, mucho, mucho nos juntábamos todo el día para llevarla de la mejor manera, la estadía allá, y siempre me acuerdo de una anécdota que Fabi Bordagaray, que jugó acá, estuvo en Ranger, como es, juega un partido y le quieren rescindir contrato, le rescinden contrato, y entonces nos juntamos todos, y en vez de estar triste porque le rescindaban contrato, nosotros le decíamos, qué suerte tenés, te vas, te volvés a casa, siempre nos recordamos, y justo llegaba Gonzalo Bustamante, y el que trae, justo cuando llega, nos dicen, che, no le digan, que acá está todo mal, la gonza, que, que, viste, nos decían como que, entonces llega y nos pregunta, che, qué onda acá, y éramos los tres argentinos diciéndole, no, nos queremos ir todos, y yo le decía, ¿dónde vine? Pero bueno, son cosas del fútbol, viste. Sí, claro, oye, de eso mismo es lo que te preguntaba, Nacho, de repente esa, de esas ganas de tener un clásico, de esa, de esa motivación interna, de querer pasarle por encima a alguien, que hay veces que uno ve la camiseta y pasa eso, pero en el caso de ustedes, a lo mejor, no sé si soy yo el que se está repitiendo, o algún tipo de comunicación ahí, en el partido con Deportivo Pasto, el técnico del equipo colombiano dijo, bueno, nosotros tenemos mucho mejor equipo que Wachipato, y eso lo vamos a demostrar. ¿Eso les provocó algo a usted? ¿Hubo esa chispita, esa pica interna, como para enfrentar más agresivamente el objetivo, futurísticamente hablando? Yo creo que por ahí esas cosas, como bien decís vos, a veces se utiliza para, para motivarse, para automotivarse, para buscar, generar esa adrenalina a la hora de salir y querértelo comer, después de lograrlo a veces cuesta, pero creo que sí, obviamente nosotros lo tomamos como, más que por ahí lo que dijo era algo que nosotros queríamos hacer, pasar de fase, porque seamos realistas, es algo que nos potencia a todos como jugadores, pasar de fase, una cosa es jugar un partido y te vas, la verdad, la nada misma, y la otra es jugar y pasar de fase, y yo creo que, esa fue, digamos, nuestro objetivo común, como que nosotros, queríamos demostrar, que tenemos un grupo que puede pelear cosas importantes, tanto Copa, como el torneo nacional, después obviamente el partido, nos salvamos, todo lo que quiera, pero hay que rescatar lo que el equipo dio, y las ganas con las que fue a jugar, una cancha dificilísima, altura y todo lo que implica. Oye, y en ese momento cuando habías tenido un buen partido de ida, y Florentín te dice, ¿sabes qué? te vas a hacer suplente, ¿cómo te lo tomaste? ¿cómo fue eso? ¿Hubo una explicación? Porque era raro, de verdad que a todos nos sorprendió cuando dijeron, no, no va Sánchez Sotero titular, ahora, después entras con Pré en Palmesano, haces el gol y le das la clasificación a Huachipato. Sí, hay una anécdota esa, graciosa, que yo concentro con Diego Charzún, un fenómeno, la verdad es amigo, y viste, teníamos la duda en el viaje, que Gustavo no había dado el equipo, nada, y entonces él me empezaba a decir, ¿quién jugará? Y yo digo, y empezábamos a hablar del partido, por ahí nos metemos atrás, ¿viste? Pero quedate tranquilo que vamos a jugar, vamos a jugar, ¿viste? Uno, la verdad, la confianza que tiene. Entonces, entonces era la mañana, no había andado la charla, y yo salgo a buscar agua para mate, y justo estaba, doy vuelta al pasillo, y en la puerta de la habitación del técnico, estaba el psicólogo nuestro, Rolando, y estaba hablando, y yo justo paso, y escucho que me dice, Juan, vení un minuto, tengo que hablar con vos, y cuando paso a vos, ah, sí, me la vi venir, cuando te llama un técnico, a la mañana, cuando te llama un técnico, a la mañana, al partido previo, dije, uy, bueno, ahí me explicó, me dijo, mirá, Juan, yo, este partido no vas a jugar, yo te necesito los últimos 30 minutos, que lo vas a ganar, me dice. Por dentro tenía una calentura terrible, ¿viste? Silencio, ni hablaba, ni contestaba, listo, me voy, pero bueno, hay que respetar, es el técnico, y hay que respetar, obviamente, pero bueno, la verdad estaba caliente, y le salió, cuando terminó el partido, que sale, se me acerca y me dice, viste que te dije que lo ibas a ganar, y por dentro la bronca, pero bueno, la verdad hay que reconocer que le salió de la mejor manera. Juan, te estaba hablando ahí de Diego Uriarzún, un gran amigo tuyo, me imagino que sabe muchas cosas tuyas también, así que ponte cómodo, porque aquí te tenemos un regalito, mira. Hola, Juan y amigo, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, quería decirte que ha sido un placer conocerte en estos primeros meses, nos tocó ser compañeros de pieza, así que obviamente vivimos muchas cosas juntos, yo personalmente echo de menos tener a un crítico cinematográfico de películas de guerra al lado, así que esperemos que pronto podamos volver a repetirlo, a ver si le podés contar a la gente también ahí alguna anécdota que vimos en Pasto, como no sé, por ejemplo, cuando ninguno de los dos horas antes del partido sabíamos si íbamos a jugar, y nos faltó poco menos apostar, o la activación que hicimos con Rolando con el psicólogo, fue tremenda, o ya dentro de la cancha cuando te tocó entrar, aguanta una pelota, te hacen un faul, y yo salgo corriendo 50 metros a agarrarte de la polera, putearte, felicitarte, y decirte que ese era el logo que necesitábamos, así que bueno amigo, te mando un abrazo, y nos vemos en el próximo entrenamiento, saludos a todos ahí en el panel. Qué bueno. Bueno, fue así, nos levantamos, y él decía, no sé si juego, como te decía recién, me dice el técnico que no voy a jugar, lo que acabo de contar, y cuando llego le digo, Diego, quedate tranquilo, que vos jugás seguro, le dije. Y bueno, me quería matar, y después bueno, pasa el tiempo, vamos a la charla, viste, yo la verdad enojado, obviamente, cualquiera quiere jugar, pero siempre sumando, y Rolando nos dice, bueno chicos, vamos a hacer un trabajo de contacto, antes del partido, y había que revolcarse en el piso, uno arriba de otro, y yo, no puede estar pasando todo esto, tengo una calentura, y tengo que hacer todo esto. Pero bueno, después cuando metí el gol, vino, me abrazó, y me dijo, viste, te necesitábamos, viste que ibas a meter, y él siempre me decía, entrás y lo ganás, entrás y lo ganás, y bueno, un saludo a Diego, que la verdad es amigo, yo también extraño juntarnos, nos juntábamos acá, y hacíamos muchos juegos de mesa, con la señora, con todos acá, y bueno, se extrañan esas cositas, que son al margen del fútbol, pero las más lindas, ¿no? Hay un festejo, que queremos recordar, de ustedes, atención, de ustedes, después de esa clasificación, en la Copa Sudamericana, pon atención, porque después te tenemos una sorpresa, mira. ¡Vamos! 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 El ritmo, la canción, el tono, bueno, es un ritmo que ya conocemos, que es de memoria, pero, esto que te voy a mostrar ahora, Juan, esto es una cámara de seguridad, del canal, nos salió al aire esto, nos debería contagiar, nosotros somos personas serias, es más, tú te vas a dar cuenta, que el que te habla, Ignacio, no está, en este momento, te voy a mostrar, ¿no? Porque yo creo que estas cosas, no pueden pasar, menos en un programa de televisión, en vivo, como ocurrió, en el penúltimo día, de febrero de este año, mira Juan, esto pasó en el programa, Una especie de ensayo, ahí tenía una especie de ensayo, porque Cobresal, jugó con un rumbas, y dale, guachibado, 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 ¡Guachipano! 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 Aguanta. Se controló esto. De los 80 ojos que tenía, me queda esta. ¡Vaya no! Muy bien, Guachipano. Arrugé la formación de la noche alba. ¡Guachipano! Juan, lo que hicieron no fue poco. Despeinaron a Claudio Gustillo. Eso no lo hace nadie y lo logramos. Gracias al triunfo de... Bueno, pero viste que cuando se juega Copa Internacional todos votan por un equipo. Así que bueno, más que nada por eso. Habla usted del cerebro, Marcelo Díaz. Bueno, consultarte también, Juan. Bueno, ¿qué esperas para el futuro? Bueno, 11 puntos. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible la Copa Sudamericana? ¿Ves que el fútbol va a venir mucho más adelante? Se hablaba a finales de julio y es difícil. A mediados de agosto. ¿Cómo ves lo que viene? Y la verdad, como decí vos, incertidumbre total. Lamentablemente dependemos mucho de cómo vaya pasando todo esto. Santiago hoy en día está complicado, por ahí más complicado que acá a Conce. y nada, obviamente uno quiere volver a jugar pero también sabemos que las prioridades son otras. Ojalá que la fecha esa que se puso, el 31, por lo menos sirve para tener un objetivo nosotros aunque sabemos que probablemente se aplace eso. eso nos sirve para tener un foco y una motivación para que... para prepararse, para saber que por ahí se vuelve. Y nada, yo creo que Guachipato, te voy a repetir, puede pelear grandes cosas, es convencimiento, tenemos un gran grupo, una gran institución, mucha gente que está atrás nuestra, la familia, todo. Y eso es lo que nos impulsa a querer llevarlo lo más arriba posible y creo que se puede lograr tanto en Copa como torneo nacional. Pero bueno, no depende de nosotros arrancar, ojalá arranque y... y podamos volver a jugar que es lo más lindo que... que es lo que... de nosotros vivimos, lo que nos gusta, lo que disfrutamos y... y que... anhelamos ya, van 100 días, ¿no? Más o menos, así que... que bueno, es mucho. Bueno, Juan, te queremos dar la... la gracia... eh... disculpa por lo que acabas de ver, que es una cuestión que se nos escapó el play, ¿no? cuando se le va al aire eso. Y... No, para terminar, me preguntan... ¿cuáles son los datos de las películas de guerra que mencionaba Diego Yarsun? Eso. Eso. Hoy... yo soy mucho de ver... bueno, la... la serie... Vanos Brothers o The Pacific, me gusta mucho lo de guerra, la verdad... o documentales. ¿Cuál es guerra? Y después somos muy fanáticos con Diego Yarsun, que no lo dijo de... en Netflix de... de lo de Fórmula 1, no somos muchos de ver Fórmula 1. Perfecto. Esperemos que anden así a la vuelta. ¿Cuál es la película? ¿Fórmula 1? ¿Cómo ando hoy? ¿Cómo...? ¿La favorita? Y rescatando al soldado Ryan, me gusta. Bueno, muy buena. Bien, Juan, te decía que ojalá que anden después muy bien, que andes como tú. Anduviste el año pasado, tenías casi promedio de un gol por partido cuando te contratan en el segundo semestre. Lo recuerdo bien. Buenos goles, buena cantidad. Y te queríamos dar las gracias por el buen humor, la gentileza, saludos ahí a la familia que siga festejando con tu hijita, Emma. Muchas gracias por ser parte del Pelota Parada de hoy. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, les mando un saludo a todos y sigamos cuidándonos. Así que, abrazo grande.